Hola Tom, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Ok, el tema de hoy es refugiados o migrantes. ¿Podrías describirme lo que hay en esta imagen? Sí, veo un grupo de personas en el bote. El bote está lleno de gente. El viaje es peligroso porque las olas son muy altas y es posible que una tormenta se proxime. Ellos están vistiendo llantas de autos en vez de chalecos salvavidas en sus cuerpos.